No permitas que mi sangre se derrame surgió primero por un interés que tengo en particular sobre el tema de los vínculos entre las religiosidades populares y el delito. Es un western urbano, dos bandas de pistoleros inspiradas, unas en santos populares y las otras en los arcángeles lideradas por el demonio, sería construido esto como si fuese una intertextualidad directa con las escrituras pero totalmente transparente para el lector que no conoce de religión. En sí es una novela criminal que lo que busca es contar la historia de dos bandas que se disputan primero el territorio de la Jerusalén, que es una villa ficticia, y después esa disputa se traslada al interior de la cárcel. Es una novela que tiene mucha acción, con un ritmo bastante vertiginoso y una prosa que busca representar la asfixia de los pasillos pero también la asfixia de los pabellones. El juego con la construcción de los personajes vinculadas a los santos y a los arcángeles está dado a partir de pequeños detalles de la construcción misma de los personajes pero también de los conflictos que los vinculan. ¡Gracias! 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 Gracias!